Música Mira Todo lo que decimos saber Es una construcción de la mente Por la vida de los sentidos Y el resto nos indico Y el resto nos indico Y el resto nos indico Música El hombre es querido que el sol Y todos los demás astros Los giran a nuestro dedero Y que la llena no va hasta el centro Y que de la gente de los insidores Si no quiso a contratarse Paso siguiente, voy a hacer la cárcel Y voy a echar a la boquera Y voy a echar a la boquera Y si son tiempos humbrosos Y los mentirosos Estos son muy duros Y los Orderos Si vuelve tiempo L구ordum es Si no está lleno Y ya tengo Tilens conductos Yo Tilens conductos Gracias por ver el video